¡Gracias, primo! La noche estaba por julia y ahora con los verampos no se conoce estamos en una zona ya me olvido ese nombrecito estamos en Alba el gran amigo Ronald de Guanamara ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! ¡Ah, está carajo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Mucho, mucho! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!